Hola, hoy vamos a hacer un vídeo de... No pestañear Y hoy estoy con... Vanesa Natalia Venga, a ver, ¿cómo comentamos? Bueno, esto se trata de no pestañear el máximo tiempo posible y el que gane pues gana alguien que no pues tendrá un castigo Una castigo, venga No, hombre, un castigo de verdad Un castigo, yo que soy con Verán Venga, va, me coméis la patata de Sí, sí, venga Venga, va, hombre, no, pon un rato que se proponga Venga, va, así, cerca Dos, tres No, no, pero aquí luego pongo música Mi ropa ¡Me la pabieras! Ay, no puedo, Dios Vanesa, tú has perdido, Vanesa Ahora quedamos en tres más Y que no puedo, tío Yo sigo, pero No quiero perder Ay, a ver, dañante algo Ha ganado ella Tienen gafas, no se ven tus ojos Ah, pues mira Bueno ¿Y eso es un truco? No, nada, ha ganado ella Venga, que... Vale, ¿qué hacemos, no? Vale, os pondré un castigo No, pero la patata no Hacía algo más profesional A ver Correr a, yo que seguir el parking y decir algo Sí, decir estoy loco No, correr de aquí hasta ahí hasta el final y volver Vale, pero tenés que grabar Vale, pero es que no lo puedo girar Sí, mira, pues Hola, adiós Pausa Adiós Adiós Espera, corta, corta momento